Quiero que aparezcas, no quiero verte cerca, no quiero merendarte al sol Quiero pelear, no sabe lo que hace, quiero celebrar, no sabe lo que hace No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginarse No quiero volar, no saben mis amigos, no quiero bailar, no saben los testigos Quiero que me abras, y quiero tus palabras, y quiero que no quieras Quiero hacer sentir, lo saben el tamaño, quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte, no, no quiero soñarte, no quiero escribirte más historias Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar y no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginarse No, 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 no Y yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede matar de amor Muchas gracias